¡Aquí! ¡Los señoritas en tacones! ¡Ahorita van a correr! ¡Despéjeme nomás! ¡Súbense a la banqueta por favor! ¿Qué carrera sigue Javier? ¿Qué carrera sigue? ¡Seis a ocho años! ¿Niñas primero? ¡Niñas primero! ¡Despéjeme en el área! ¡No se suban! ¡No se metan a la calle por favor! ¡Niñas! ¡Seis a ocho años a continuación! Bueno aquí están seis a ocho Ahí está ya pues a unos segundos quedé en la salida ¡Este señorito en tacones! ¡A un lado por favor! Ahí está ya Javier ya van a salir ¡Listo! ¡Listo! ¡No se te viesen! ¡Despéjeme! ¡Seis a ocho años! Ahí está despejeme ¡Ya venían las flechas! ¡Ya venían las flechas! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡No se te dure! ¡Cierra! 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 ¡Cierra y te corre! ¡Bravo! 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 ¡Bravo aquí!